Según datos publicados por el Instituto del Café, Pérez Celedón es el segundo cantón productor en el país de este grano, superado solamente por Tarrasú. En la cosecha 2018-2019 registró 204.446 fanegas, lo que representó un 11.9%, 3.5% menos que en el primer cantón. En cuanto a hectáreas, cuenta con 13.315, un 14% en el país. Mientras tanto, Cotobrú se ubica en la cuarta posición con 11.705 fanegas, es decir, un 6.4%. En este cantón se cuenta con 10.200 hectáreas, para un 11% en el territorio nacional. Tanto Pérez Celedón como Cotobrú son dos cantones reconocidos en el país y muy productores de café.